Buenos días Querétaro, soy Rafael López González y por instrucción del gobernador del estado de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, estaré al frente de la vocería organizacional a partir de hoy. Como parte de la estrategia de gobierno del estado, a partir de hoy queda instalada la vocería de COVID-19 para tratar temas organizacionales, que tendrá como objetivo proporcionar instrucciones precisas a la población sobre qué hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo, en temas relacionados a la modulación social. Gobierno del estado es consciente del sacrificio de las queretanas y los queretanos, de la enorme fatiga provocada por el confinamiento y creemos que no hay mejor forma de honrar este esfuerzo que diciéndoles qué hicimos con él. No se trata de repasar cada logro que ya hemos comunicado. En resumen, su esfuerzo nos dio tiempo que aprovechamos para organizarnos, diseñar una estrategia y llevar a cabo preparativos que nos permitan poner todo en marcha, como una gran maquinaria que comenzará a funcionar uniendo a las queretanas y queretanos, como engranes que empujen las ruedas del estado a lo largo del camino que nos llevará a aprender a vivir de manera segura con el virus entre nosotros. Tenemos por delante una estrategia de cinco etapas. Uno, identificar riesgos. Dos, diseñar planes. Tres, llevar a cabo cambios. Cuatro, entrenarnos. Y cinco, ponernos en marcha. De modo que de lunes a viernes sintoniza a las ocho de la mañana radio y televisión querétaro y los canales oficiales, para que sepas cómo vamos y lo que tienes que hacer. Además de las indicaciones generales que habrá todos los días, los lunes los dedicaremos a establecer metas de la semana. Los martes hablaremos a detalle de cómo podemos hacer mejor lo que nos toca ya hacer bien. Los miércoles nos dedicaremos a revisar esas metas, ayudarte a cumplirlas, ofreciéndote guías e ideas para los obstáculos que vamos a encontrar en el camino. Los jueves compartiremos historias sobre COVID-19 en Querétaro y finalmente los viernes revisaremos qué tan bien lo hicimos y daremos instrucciones puntuales para el fin de semana que tiene su propio reto. Repito, de lunes a viernes a las ocho de la mañana por radio y televisión Querétaro, así como por los canales oficiales, contaremos con tu presencia. Comenzaremos por darles visibilidad para que puedan conocer el camino que tenemos por delante. Gobierno empezó a hacer preparativos en marzo y estuvo listo para comenzar a atender a los pacientes ese mismo mes. Conforme pasó el tiempo, esos preparativos se fueron haciendo cada vez más fuertes. Nos pusimos de acuerdo y comenzamos a generar estas guías. Ahora es el momento de la población para prepararse, porque el virus no se va a ir y la única forma que tenemos de recuperar nuestra vida es aprendiendo a vivir con él entre nosotros, sin contagiarnos. Y esto será un proceso gradual, pero seguro, en el que iremos aprendiendo juntos. Así que a la primera etapa le vamos a llamar entrenamiento social y a la que le sigue le llamaremos modulación social, a través de la cual llegaremos a la nueva normalidad, así como el camino que nos lleva a donde sí queremos llegar. Ahora ya lo sabes, son dos etapas y la duración de estas depende de qué tan bien lo hagamos. Comencemos. El entrenamiento social, instruido por el gobernador e implementado por gobierno del estado, tiene cinco pasos. Uno, identificar tus riesgos. Durante el tiempo que sea necesario, haremos ejercicios y ejemplos sobre cómo identificar los momentos y lugares peligrosos. Dos, haz una estrategia. Cada persona es diferente y por eso cada quien tiene que hacer su propia estrategia. Dependiendo de la combinación de actividades, habrá quien tenga un riesgo mayor y otro menor. De modo que cada quien tiene que sentarse a pensar cómo disminuye su propio riesgo, utilizando las recomendaciones de salud. Tres, haz cambios. Ya viste el riesgo y ya planeaste cómo evitarlo. Ahora es momento de pasar a la acción. Habrá quien en lugar de ir a una tiendita en la que no respetan las normas de sanidad, tenga que hacer el cambio de ir a otra en donde sí lo hagan. Cambiar es la parte más difícil de la estrategia, pero cuando pensamos que del otro lado está la nueva normalidad, bien que vale la pena hacerlo. Cuatro, haz ensayos. Ya que hayas hecho cambios y acoplado lugares de trabajo, vas a necesitar acostumbrarte a ellos sin exponerte al virus. Haz en tu casa simulacros. Por ejemplo, saca unas cuantas cosas de la despensa y simula una tiendita. Luego haz como que vas a la compra y fíjate cómo sería si lo hicieras siguiendo tu nueva estrategia. Cinco, sigue instrucciones. Nadie sabe mejor qué necesitan los queretanos que los propios queretanos, de modo que mantente atenta y atento a los mensajes de nuestro gobernador y de esta vocería que tiene como objetivo darte visibilidad, acompañarte para que no tengas que regresar solo a la nueva normalidad. Mañana, en punto de las 8 de la mañana, comenzaremos con ideas, ejemplos, formatos para aprender a identificar tus riesgos. Para motivar a otros y para superar esta crisis, se necesitan motivos. Nuestro mayor motivo es defender la vida. Por medio de este espacio, sumaremos a esta causa. Pondremos en común, nos acompañaremos, aprenderemos juntos. Regresar depende de todos.